En tanto, el Tribunal Superior Electoral, que aplazó para el próximo lunes el fallo sobre la demanda interpuesta por Resto Jiménez, solicitando la nulidad a la reunión del Comité Central Directivo del Partido Revolucionario Independiente, PRI. Este encuentro fue realizado por el presidente del partido, Trajano Santana, el pasado 16 de junio. Se reserva el fallo del mismo para una próxima audiencia. El presidente del tribunal, Mariano Rodríguez, otorgó a la parte demandante, y a los demandados tres días para que estos depositen sus escritos ampliatorios de las conclusiones.